Duerme, duerme en un bar de alterne, duerme en estado inconsciente, apoyado en la barra, vomitando piedad. Pero no me intenten despertar, duermo y me refugio en alientos, todos ajenos y sueños, quiero volver a verte nunca más. Así que no me intenten despertar más. 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 Gracias por ver el video.